No, 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 no. Anchoa, mi mano, sagota cantando, sol en el cielo, ritmo sin duelo, anchoa tan clara, canción que te para. Anchoa vamos a bailar, en la playa sin parar Sentimiento del mar, nuestro amor singular Viento en mi pelo, sueños del tercio pelo Anchoa me guía, noche es alegría Baila conmigo, ancho de tercio pelo Ritmo imparable, amor indomable Anchoa vamos a bailar, en la playa sin parar Sentimiento del mar, nuestro amor singular Viento en mi pelo, sueños del tercio pelo Anchoa me guía, noche es alegría Baila conmigo, ancho de tercio pelo Ritmo imparable, amor indomable Anchoa vamos a bailar, en la playa sin parar Sentimiento del mar, nuestro amor singular Baila conmigo, ancho de tercio pelo Ritmo imparable, amor indomable Ritmo imparable, amor indomable Ritmo imparable, amor indomable Ritmo imparable, amor indomable